Esta es una nueva edición de Científicos Industria Argentina, el programa de la ciencia por excelencia en la televisión abierta, que estamos haciendo desde hace 11 años en forma ininterrumpida y consecutiva por la televisión abierta. Como siempre, cada vez que termina el programa, yo dejo planteado un problema. Y en realidad, lo que siempre me olvido de decir, es que el programa tiene su página de Facebook. Es decir que, si ustedes tienen ganas de participar, porque yo he leído discusiones entre las personas que están leyendo, es decir, yo planteo el problema y la gente discute sobre el problema, lo cual es una de las caricias al corazón más importantes que todos nosotros podemos recibir. Ser capaces de generar eso y ver la interacción, que haya comunicación entre ustedes, eso me parece maravilloso. La semana pasada, yo había dejado planteado el siguiente problema. Y los invito a pensar, porque tiene una cuestión de lógica involucrada en esto, es nada más que lógica. Pero lo voy a contar como para después dar la solución. Vamos a suponer que yo me encuentro con dos personas. Lo que yo sé de las dos personas es que, si uno de ellos dice la verdad, dice siempre la verdad. Y si el otro miente, o uno de ellos miente, miente siempre. No hay alternativa que algunas veces mienta y otras no. O sea, el que dice la verdad es honesto siempre y el que miente, miente siempre. Entonces, yo me enfrento a los dos sin saber cuál es la calidad de persona que es y le digo a uno de ellos. Supongamos que se lo digo a usted que me está mirando. Le digo, ¿ustedes dos son los dos mentirosos o dicen los dos la verdad? Y la respuesta que me dio usted es, al menos uno de nosotros miente. Esa fue la respuesta que usted me dio. Yo tengo que poder decidir, primero, si usted es una persona que miente o dice la verdad, y qué pasa con el otro que no contestó. Ese era el planteo. Entonces, ahora viene la respuesta. Voy a suponer, en la reflexión que quiero hacer con usted, que usted miente. Vamos a suponer que usted fuera mentiroso. Veamos qué pasa con lo que me dijo. Cuando yo le pregunté, ¿ustedes dos mienten o ustedes dos dicen la verdad? Usted me dijo, al menos uno de nosotros miente. Si, como yo les estoy proponiendo, usted es mentiroso, la frase que me dijo es mentira. O sea, que cuando usted me dice, al menos uno de nosotros miente, me está mintiendo. ¿Y cuál es la negación de decir, al menos uno de nosotros miente? Si eso es falso, eso quiere decir que los dos dicen la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la parte importante del problema. Si usted es mentiroso y cuando me dice, uno de nosotros dos miente, me está mintiendo. Y si me está mintiendo y no es cierto que uno de los dos miente, quiere decir que los dos dicen la verdad. Pero yo había empezado suponiendo que usted era mentiroso. Entonces, no puede ser cierto que los dos digan la verdad. Con lo cual, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando yo supuse que usted era mentiroso, hay un error. Porque entró en una contradicción. Por lo tanto, usted me está diciendo la verdad. Ya tengo la respuesta a la primera pregunta. Usted, cuando le hablé, era una de las personas que decía la verdad. Y ahora, si usted es una persona que decía la verdad cuando me dijo, uno de nosotros dos es mentiroso, y usted es el que dice la verdad, eso contesta la otra pregunta. La otra persona que no contestó es mentirosa. De esa forma, hemos resuelto simplemente analizando una sola respuesta a la pregunta que yo hice. ¿Ustedes dos son mentirosos los dos o dicen los dos la verdad? Cuando usted me dijo, uno de nosotros dos al menos miente, eso era falso. Por lo tanto, usted decía la verdad y el otro era mentiroso. Este programa se llama Científicos Industria Argentina y empieza así.